de todos los confines de la galaxia se reúnen aquí en el salón de la justicia la generación x para salvar al mundo de su inevitable fin así es mis queridos congéneres hoy que estamos en tiempos de pandemia aprovechemos para recordar y restregarle la cara a estas nuevas generaciones que nosotros no sólo somos sobrevivientes de terremotos devaluaciones enfermedades y de la leche de la conazupo sino que además de eso nuestra generación terminó con malas prácticas que se tenían en nuestra sociedad contribuyendo de esa manera con nuestro granito de arena para hacer de este un mundo mejor y nadie nos ha dado las gracias recuerdas cuando en aquellos ayeres era de lo más normal fumar en donde se te hinchara tu regalada gana así como lo oyen chiquitines allá cuando a don nadie se le pintaba su bigotito de chocolate por tomar su chocomil en ese entonces era de lo más normal entrar al cine al teatro en el transporte público en los aviones con tu cigarrote compartiendo con la gente que te rodeara tus aires de sentirte vaquero de la malboro era de lo más normal como padre estar en la sala de un hospital a la espera del nacimiento de tu bendición fume que fume caminando de un lado para otro y qué tal la publicidad de tabaco en tele en radio en póster y hasta los calzones inimaginable verdad de nada nuevas generaciones revolucionarias quien recuerda la pintoresca y nada saludable costumbre que se tenía por lo menos en la ciudad de méxico o distrito federal allá por los años 70 y 80 de ir caminando por las calles y encontrarte en cada esquina el montonal de basura era de lo más normal antes de que saliera la familia telerina en la tele para mandarte a dormir la orden de doña chona sus criaturas ahora chamacos mugrosos bajen a tirar la basura y allí ibas en formación escopeta cuidándote de que nadie te viera aunque todo mundo lo hacía al más puro estilo de pollitos en fuga cuidándote de las patrullas no importando la lluvia o la oscuridad imagínate sobrevivir a eso tú que le pones nombre a tu cafecito y por último pero nunca menos importante la bonita costumbre que no existe más para beneplácito de muchas y muchos que yo conozco y es que era un suplicio para mucha gente que llegara ese bonito sábado donde te ponías tus zapatitos de charol y salías a la calle muy quitado de la pena y al grito de sin yolanda maricarmen te dejaban caer una cubetota de agua el famoso y ahora mítico sábado de gloria donde con el pretexto de agarrarte a globazos llenos de agua o a cubetazos se hacía lujo de desperdicio del líquido vital daba pena salir a la calle y ver litros y litros de agua tirada costumbre que a base de multas y visitas al torito el día de hoy ya no existe pero qué divertido era y es así como nuestra generación sin tantas alaracas máscaras pintarrajeos o enseñadas de chichis pudimos luchar contra el mal como la sea la legendaria hormiga atómica conocías de estas costumbres te mandaban a tirar en la esquina a la basura como al eco loco ahora lo único que moja son tus pantalones por aquello de la incontinencia escribe en la caja de comentarios tus recuerdos de estos temas no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para de generación x yo soy don rule que batman te acompañe y la batiseñal ilumina tu camino para abrir las festividades de este año nuestro comisario honorario el gran cantante larry white barry white no aquí dice larry white yo sé cómo me llamo así ya veremos damas y caballeros mi amor ilimitado a todos es un gran honor estar aquí en este oiga de que se trata todo esto es como dios no ustedes me dan asco